¿Paguetín? ¿Qué le parece la Nora a la Sandra? Porque contra ella la estaban comparando, porque contra ella es la que estaban quechicando. Dicen que la Sandra no usa calzón. La como sabe, ya casi está dejando. Ya casi un poco de traspito está usando. Más que todavía no lleva nada. Porque por el estilo que tiene, ¿ves? Pero nombran el sentido de que usted sí usa, pero poca. Poca, solo tapa ojos nada más. En cambio la Sandra es puro tubular. Fíjense como dijo el pelón, tiene una gran cueva de calzón ahí. ¿Cómo lo va a tapar, Nora? Mire, mire, yo le voy a decir una cosa. Fíjense que el hombre que me haga el amor a mí se va a quedar encantado. Aaaaaah! Con la costura no yo la han sorvencido. Allá, a allá. ¿De qué? ¿De qué? No me celo. ¿De qué va a hacer? Dígamelo, que si no me celano. ¿Yo no? ¿Qué le dijo aquel día a Willy Rufén? ¡Ah, pero ya no! ¡Ah, pero! ¿De cuál? De cuál será mi huevo. No, o sea, ¿para qué iba a hablar de usted? Es cosa personal. ¡Vaya! Pero tampoco es para que yo llegue y iba a ir a hablar de usted, ¿no? Yo sé, yo sé. Lo que le quiero decir, vean, que lo que pasa es que solo me juzgan y hay que probar de la manzana abajo. Pero ella era nora que a ella le gustaba a su otro marido porque ella tenía buena creatividad para hacer el amor. Debajo de la cámara. Una vez que... ¡Escucha mi huevo! ¡Sí! ¡Escucha mi huevo! No, ella parecía, este... ¿cómo se llama ese? Parecía tortuga, porque estaba en la cabeza y sacaba ahí. Y se rompía. Y ella quedaba en la cámara, porque escuchaban ruido solo, sacaban la cabeza, no me daban de bolita. ¡Pura tortuga! ¡Pura tortuga! ¡Pura! No, ¿sabe qué hacía yo? Lo que pasa es que cuando yo no iba a trabajar y estaba de goma, como... Este, cuando uno está de goma, va... Se dan ganando. Se dan ganando. ¡Ay! Están ganando. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo? Ajá. Bueno, yo no ganó que él... Trapeaba abajo de la cama. Ya sabía dónde iba a volar. Ya sabía dónde iba a volar. Yo me bañaba, me ponía una falda. Hasta aquí... Larga mi faldita. ¡Pero aquí vive la falda una, si no tenías nada de ropa interior! ¡No! Eso sí que no, no me ponía. ¿De qué sirve entonces? Me metía... Él se metía primero, como era el más flaquito que yo. ¡Jajaja! Me metía yo. ¿Cómo cabía por debajo de la cama, no? ¡Jajaja! 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 ¿Hagamos la frega? Digo... ¿Cuándo? ¿Estaba alta la cama, pues Nora? ¿Sí? No creo que alcance los dos. ¿Bien? Pero él no se le montaba encima. ¡No! 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 Una vez solo ella, con si mamá, cabalón. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira, te voy a... Te voy a... Te la voy a la cama, está. Me prestas su hermano, ah. ¿Con tú? Oye, mire. ¡¿Cuál más delgado! ¡Eh! ¡¿Cuál más delgado?! ¡Vamos! 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 ¡Un calabrojo! Ay... Ahí está el primo de Chevis, mira. ¡Jajaja! 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 Pero ¿lo puede prestar? No, que puse. Alquilado. Alquilado. Él quiere, él quiere. Ahí vimos la casa de la Nora, ¿qué casa sigue ahorita? Ahí se va de... ¿Cuál tiempo llevas ahorita? Ahí empezaron vivo el otro. No, ahorita vamos a la siguiente casa. La de Cuchín entonces. La de Cuchín. ¿Por qué? Para que vean, que ahorita la Juana no está. La de Cuchín no tiene el teléfono para pisar. No hay nada. Pero él no madrugó a hacer la encrepa. El teléfono se trata. Es que la Nora no le puede madrugar a hacer su teléfono. También le dice que ella no quiere. A las 7 se levanta y... Se pone el calzón. Nos reunimos a las 8. El Lilo se pone además y se van a hacer las cuentas. Yo soy sincera, yo soy sincera. No vamos a cortar el teléfono. ¿Vamos a llevar el teléfono? Ajá, para que se miren. Yo soy sincera, yo no me levanto a centrar. No me levanto a centrar. No, no le levanto a centrar. Así como le pegaron la cara a usted, le tienen que pegaron la cara a Cuchín. Si encuentra limpia, pues digale que... EdIC... Ese sucede para botarlo. Ese sucede para botarlo y bajarlo para que sea. Me levanto a centrarse. Esta es la casa de Cuchín. Estaba por ti el gallina. Es bastante alto. Si es peor. Poco a poco estamos aumentando. Eso si es. Me gusta echar a mi malo pero en vez de los latinos. ¿Se hace un coralito? Ah, no. Ay, yo dale caro. La malla dale caro. Ah si? Los rechuchos. ¿Qué aseado tiene tu chimba? Espectacular. Gosta la buena niña. Otro hombre como él no lo va a encontrar. Ah, ahí también va Usheng. Como él dice que deja bien aseado. Póngase a lavar los trastes. Ah, primero que vieron mirar los trastes. Como él dijo. Yo tengo peas hacia mi casa. ¿Viste? No, porque como él dijo va. Yo tengo peas hacia mi casa. No, porque como él dijo va. Ya ella se encarga con la ropa y los trastes. Sí, porque así se mira limpio. O sea que lo sucio que hay aquí son los trastes. Son los trastes. No, porque a todos están. A los guardes y a los trastes. Ya. Sabes, no se sabe porque no estamos adentro. Ah. Pero él dice que ya está aseado, pues ahí sí sabe. Tiene llave ahí. Tiene llave ahí. Tiene una vuelta. No va. Tiene llave. No, como viste. Tal vez lo dejan afuera la mujer. No vuelve. Sí, ahorita que va a andar la Wendy que la quería llevar a la nueva. No. Le dije, ya sabía que bueno. Y no quiso. No quiso. Voy yo dispuesto. No, yo tenía miedo que le iba a ir a medir el aceite. Por primera vez a su infierno. 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 ¿Cuántas veces? Por eso, pero por parte de él. No se quemó. No, porque se quemó. No, porque por parte de él. Solo eso no hicieron. Solo eso no le dio tiempo. Solo eso no le dio tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Miren cómo está tirado allá. ¿Si él sabe qué hace ahí? Si, él sabe qué hace ahí. ¿Qué limpieza hace? Porque miren cómo tiene ahí la mesa. Es que ella valló. Es compuesto de niños. Tal vez los niños lo sacudieran. No. ¡Pase nada! Miren el pañal de Charles. Si el Cuximba here aquí, aquí ahora no estuviera. Mira cómo está el pañal, ahí ven. Mira, mira la estofa. Mira la cuchara donde está tirada, ven. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¡Ah, tu madre! ¿Cómo tiene todo? Habla, pues, habla más. Mira que voy al tiradero de ropa. ¡Pañal! Pero mira cómo están los pañales, ahí ven. Pero mira, 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 hasta pañales, mira. Habla más, pues, habla más de mí. Habla más. Ven a ver los trastes. Ya lo enseñamos. Vaya, a ver, para que se den cuenta, yo ni siquiera trastes tengo. No me llevo para que se hayan tirado. Están limpios. No, no tiene porque no tiene. No tiene trastes, no tiene dónde comer. Trastes, sí. Bien, mira. Están diciendo. A la masa, gracias. Le juzgaron los huevos debajo del agua. ¡Ya! Ya ves, ya ves, ya ves. Pero primero tenía yo mi gallina cuando estaba... Es de tierra, mira. Acá me voy desde... No, 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 no. Es lo mismo, es lo mismo, mira. Vos me juzgaste aquí el día cuando dijeron. Como lleve a huevo, güero. Pero aquí no lleve. Porque tenía mi gallina echada. Y mira vos. ¿Dónde está que lleve aquí? Mira vos. Ahí tenés. Mira vos que tenés su pata. Hecha a huevo. Me miré cuando estaba pesado. Ay, ay, bueno. ¿Quieren? ¿Cómo va a pesado usted? ¡Jajaja! ¡Pero la más cabeza que se se junta bien! Sí, es cierto, paja. Entonces, nunca hay que hablar de alguien que... Pero aquí nunca se han enguerado huevo. Nunca, por favor. Mira, mira, para mí una vez se me engueró un huevo. Mira tu cabello todo, chico. Pero al menos estaba... Al menos, al menos. Sí, mira, chico, tenés aquí tu casa. Entonces no hablés de mi casa porque igual está la tuya. Pero no hay otra familia. No hables de mi rancho, dígale. Sí, a huevo. Ah, la que sí está bien. Más que te duele. No, yo, yo, yo. Dígale, dígale. Vamos, primito, vamos. Dígale, Fred. Vamos, dígale. Dígale, Fred. Vamos, primito. Vamos, primito. Vamos, primito. Jajajaja. Mira, vamos, tenés aquí. Vamos, también, tu cochinero. Porque es de láminas y chica lo peca. Ah, sí. Porque es de láminas. Porque es de láminas que le van a bajar. Y para él no quería abrir. Y para él no quería abrir. ¿Quería abrir? Yo no quería abrir. Yo no quería abrir. Yo no quería abrir. Mira el trasero. Chugo está con mosca. Ay, maria, mira. Ya no sirve. Ya no sirve. Hay que quemarlo. Ya no sirve. Pero al menos dos, tres. No un montón. Jajaja. Yo que tenía dos cajoncitos. Y todos los pajacas tienen sal en el patio. Eso no sirve. Pero las gallinas no sacan. Las gallinas. Las gallinas. Las gallinas. Las gallinas lo cuelen entonces. No, güey. Ellos tiran la basura como está lloviendo. Pues para que las gallinas en vez de huevo ponen ropa. Jajaja. No, porque la gente fría se tapa. Se tapa. Mira, hasta vos tu casetín, Chugo, tenés aquí. Mira, antes los trastes vos. No te da vergüenza también. No te doble de mí. Así decía. No. No le da vergüenza. No. No. No le da vergüenza. No. Yo soy sincera. Hasta hoy. Hasta hoy sí está limpia. Está limpia. Según. Pero no está ordenada. Pues sí. Las camas están ordenadas. Y las suyas están taladas. Pues sí. Lo que pasa es que ahí pasaba verillas anoche. Jajaja. Noche ahí sementales. Ahí en esa cama hubo fiesta. Y el que hace su pata tiene huevos ahí. Se va por la mesa. La pata de él. No. Esos son los hongos. Pajas. Esos son hongos. Jajaja. Un gran escayo. Jajaja. Jajaja. como quien dice le esta diciendo a usted borracho no es raro va a ver que va a ver a la nora asi a la nora 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 tengo ganas de mojarse a la nora pero esta limpio o no esta limpio no esta chico esta chico esta chico no es? si hay basura pañales hay debajo de las camas una pata tiene huevos ahi y la pata de cuchino y yo me le quedo bien a la pata de cuchino hongos tiene y los trastes trastes de chucos pañales de chucos adentro hasta la cuchara y la pata de cuchino y la pata de cuchino osea que el si le da el toque a la canda si porque tiene trastes de chucos ahi el si le da ropa tenia ropa pero no trastes pero no segues dos calzoncitos duro si pero parece que es que a los churros es que la criminas y le da el pedro y luego le da jabón mismos pero voilà te acuerdas puras churras hasta si vienen hasta la venta caíse porque la gente va a comprar esta ¿Ustedes en contra de la casa siguen? Que aquí vamos de casa en casa No sé, ¿qué más? La de Cúmes No, la de Cúmes Temos que llegar aquí, no saldrá nadie ¿Aquí no saldrá nadie? No, antes de que llame, voy a ir de la China Antes de que llame, mira que queda La China No te digo, cuando yo no esté Le caemos Llegan No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Va a todos, vamos para allá Pero hay que vigilar a la China Ella no tiene el teléfono Ella tiene el volcán de ropa y se mete En la noche cuando le da frío Ahí lo tengo, ahí tengo la ropa Vamos a ir a ver, ¿sabe dónde Si no vamos a ir? A la casa de la mamá de Robinson Porque ella sí, la mamá de él sí Mantiene No, mi mamá siempre se mantiene así Sí, ahí sí no vamos a ir Porque ahí sí Nos vamos a quedar en vergüenza nosotros A ver Bueno, entonces vamos a continuar Ya como el cliente ya Gracias 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 Gracias